hola amigos de youtube buenos días tardes noches a la hora que me estéis viendo por aquí es de tarde hoy os traigo un vídeo súper cortito porque es algo fácil sencillo y que no lleva mucho tiempo como ya os enseñe en el vídeo anterior a hacer calabazas pues ahora os enseño otro día igual con calabacitas que quedan buenísimo en donde queráis ponerlo podéis hacer el color que queráis eso es al gusto de cada uno cada uno pues ya os digo pueden ser calabacitas rosas color vino beige blancas como queráis eso ya es cosa vuestra y bueno si os gusta este tipo de vídeos hacedmelo saber en comentarios compartirme el videito amigos no os olvidéis eso es muy importante para que esta familia vaya creciendo entonces por favor compartirme el videito dejadme si queréis vuestro like y sobre todo vuestro comentario para decirme si os gusta o no este tipo de vídeos y nada dicho todo esto desearos un lindo día un besote enorme y vamos a ver ya con el vídeo amigos y bueno amigos estoy aquí en mi cocina porque siento que es el sitio donde más cómoda estoy para hacer este tipo de cositas estos día igual me puedo sentar con toda comodidad tengo una mesa muy amplia y bueno y además hay una luz bastante bonita y la cocina entonces por nada me vine para aquí lo que vamos a necesitar va a ser una coronita de este tipo a ver la podéis encontrar en tiendas de decoración bazares las podéis hacer vosotros mismos para los que me digan luego que no tienen coronas de estas estas coronitas yo esta por ejemplo la hice ya de como tres o cuatro años ya ni recuerdo y tuve mucha suerte porque yo no había encontrado unas ramitas que me gustaran suficiente y pues nada un día paseando al lado de una casa tenían tirado fuera en la carretera de haber podado unas plantas y en algunas ramas muy muy largas y muy flexibles de una enredadera pero ahí me veis a mí como la loca ahí cogiendo ramas y las enrollé para traerlas y acuesta con ellas vale porque yo fui a dar un paseo caminar pues acuestas con ellas pero yo encantada de la vida y con esas ramitas me hice dos coronas de estas grandes y dos chiquitas entonces pues nada mirad el tiempo que tienen son muy bonitas porque mirad vale tienen así estos ricitos y ya os digo tienen muchísimo muchísimo tiempo y aquí las están pero seguramente no vais a encontrar algo tan bueno así como esto como este tipo de ramas pero lo podéis hacer con ramitas normales que estén aún verdes para que sean flexibles vale y vais enrollando elaborando vosotros vuestra propia corona también podéis hacerlo con un cartón no os asustéis para los que no tengan de éstas y le cueste mucho encontrarla si vivan a lo mejor en una ciudad y no pueden ir al bosque a buscarse unas ramas pues cogéis un cartón hacéis un círculo tipo corona y le cortáis lo del medio y luego por ahí pues vais pegándole las ramitas claro vais a necesitar más ramas que yo está claro pero bueno que con eso podéis hacer vuestra corona perfectamente amigos y vale pues la coronita yo voy a usar yo voy a estar utilizando estas ramitas vale de tipo eucalipto calabacitas así de este tipo vale esta vez opté por el por el verde oliva y el blanquito porque creo que son colores muy neutros y me va a ir en cualquier sitio que quiera ponerlo también vais a necesitar una pistolita de silicona obviamente la silicona también un rollito de cuerda finita tipo tipo esto aunque dice pues un hilito que os sirva para atar vale amigos así una lazadita yo en este caso escogí esta así que se ve un poquito rústica vale y unas tijeras amigos vamos a ponernos ya con la corona y y y y y y y y Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser ponerle las calabacitas Entonces vamos a mirar Como se las ponemos Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a ver Vamos a necesitar una bandejita Esta como veis es bastante larga Pero es que mi mesa De centro de la sala es una mesa Generosa, bastante grande Y además ancha Y esta basejita de madera La hice yo hace como Si no me equivoco dos años Tampoco sé exactamente Y bueno Y bueno Fue mi primer trabajo En cuestión de cortar con la máquina Con la caladora O bueno Creo que se llama así Pues como podéis ver Es muy rústica ¿Vale? Yo por debajo ni siquiera la pinté Es muy estilo fan Y me gustaba mucho Cuando los veía En vídeos de decoración Y bueno Y bueno Pues decidí hacerme la mía La podéis hacer Super fácil Pero Como Vamos a Quien no se le dé Esto de cortar Y clavar Clavos Luego con el martillo Y tal Lo podéis hacer muy fácil Ahora mismo os digo como Si vais a A un bazar Suelen haber unas tablillas Muy 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 finas Y con esas tablillas La cortáis Algunas son tan finitas Que incluso con un cúter Se cortan ¿Vale? La cortáis Y Suelen ser Bueno Hay varias medidas Pero hay unas así Y son muy económicas Además La cortáis a la medida Y con silicona Amigos Como es una tablilla Tan tan finita Con silicona Os quedará Perfecta ¿Vale? Entonces La montáis a vuestro A vuestro modo A vuestro gusto Y De verdad Ya tenéis vuestra Bandejita Fan Perfectamente Sin llevar tanto trabajo Como llevé yo Porque en aquel entonces No sabía cortar Ahora sé Ya corté muchísimas más cosas Pero Este fue mi primer trabajo Como os digo Y bueno Es que yo lo veo muy bien hecho La verdad Lo veo genial Para haberlo hecho Por primera vez Y no saber Estoy muy orgullosa De esta bandeja Bueno Como veis Yo le puse De estas cositas Que bueno Esto es cuando te viene Un paquete por correos De algo Para que no se rompa Pues a veces traen de esto Y yo lo guardé Para estas cosas Porque luego Me vienen súper bien Entonces ahora Ahora os voy a enfocar Ya aquí Bueno Deciros que tengo Diez calabacitas De diversos tamaños ¿Veis? Esta por ejemplo Es Las que os digo yo Que compré el año pasado En esa tienda Venía una bolsita Y traía varias Y yo las pinté Porque eran de tono naranja ¿Vale? Un tonito naranja Y la verdad A mí me gusta más Esta que hice yo En telita Que sinceramente Estas No sé Yo veo más bonita la mía ¿Qué os voy a decir? Y bueno Pues nada Diez calabacitas Y vamos a necesitar también Pues Ramitas de estas ¿Vale? Yo en este caso Elegí un eucalipto Así artificial Pero podéis elegir Las ramitas Que os elegiráis ¿Vale? Y bueno Vamos ya A comenzar Amigos ¿Vale? 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 ¿Vale?